Amigos televidentes, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio Cita con Rafa. Aquí estamos nuevamente con Álvaro Cabarcas Pelusa para hablar de ese mundo maravilloso que es la música en el cual Pelusa siempre ha estado involucrado hasta los huesos y seguirá porque con su banda Caramba ha sido un hit sensacional. Pelusa, bienvenido nuevamente a este programa. Muchas gracias Rafa, muy contento de estar nuevamente en este programa y agradeciendo a todos los televidentes la sintonía y sobre todo agradeciéndote a ti que hayas abierto nuevamente las puertas de tu casa para poder llegar a toda esta gente y poder contarles lo que estamos haciendo. Muy agradecido de verdad con este espacio. Termina la época de Pelusa en el Grupo Nietzsche y hacia dónde se dirige musicalmente hablando. Bueno, yo salgo del Grupo Nietzsche y me quedo viviendo en Cali, me quedo aquí. ¿Y por qué saliste del Grupo Nietzsche? Bueno, realmente fue como un tiempo de agotamiento, tú sabes, agotamiento en cuanto a que... Los viajes. Sobre todo familiar. Mi hija crecía rápidamente y yo no me daba cuenta y nunca estaba. Yo nunca estuve viéndola recibir el diploma ni nada, ni la de primaria ni de secundaria. Yo no estuve en los 15 años de mi hija, yo no estuve en nada. Porque siempre estaba en un avión, en un hotel y nunca pude estar en nada. Entonces mi hija crecía y crecía y exigía mi presencia. Realmente yo salgo de Nietzsche por eso, por buscar un poco la vida familiar que no tenía. Y le digo a Jairo, bueno, quizá en otro momento volvemos a trabajar, pero en este momento necesito tiempo para mi familia. Y por eso me retiro del Grupo Nietzsche. Estoy un tiempo de descanso por aquí en Cali. Sigo con mis actividades de grabación. Y entonces Tito me llama para que dirija su grupo, que trabajaba, digamos, a escala un poco menos que el Grupo Nietzsche. Pero bueno, siempre salíamos a giras internacionales con la orquesta de Tito Gómez. Y estuve dirigiendo la orquesta de Tito Gómez por un tiempo. Y luego viene la explosión musical, por decirlo así, de Álvaro Cabarcas Pelusa. Con una banda que yo considero es una de las mejores orquestas de Colombia. Se llama Pelusa y la Banda Caramba. ¿Cómo nace la Banda Caramba de Pelusa? Bueno, inicialmente en 1984, estando con la orquesta de Juan Piña, en el sello Codiscos grababan para fin de año unos discos que eran bailables para sacarlos para fin de año. Y el productor necesitaba que alguien cantara una canción. No tenían cantante para esa canción. Y me dijeron que la cantara, que hiciera una prueba y yo me metí y la canté. Y la canción salió, se llamaba Solo Un Capricho y la canté yo. Y le pusieron a... había que ponerle nombre a los grupos y le pusieron Pelusa y Sus Pilatunas. Eso fue en 1984, más o menos, 83, 84. Y de ahí nace la inquietud de tener mi propio grupo, siempre pensando en usar mi nombre. Pero mi mamá, en los tiempos del grupo Nietzsche y en los tiempos de las giras, que yo me gustaba por tanto tiempo, dos meses, tres meses. Cuando yo la llamaba, yo llegaba y ella me decía, caramba, niño, ¿te acordaste que tienes madre? Y a él, caramba, ese le salía con el acento caribeño. Y entonces yo le dije, yo le dije a la mamá, le dije, cuando tenga mi orquesta se va a llamar la banda caramba, en honor a ti. Así que es una manera de cumplirle a la vieja, pues, ese caramba que yo sabía. Excelente, excelente. El tren tranvía será uno de los mejores sistemas de transporte público del país, el cual permitirá la movilidad de los habitantes de Cali, Palmira, Candelaria, Jamundi y Yumbo. Nosotros queremos entregarle a los próximos gobernantes la prefactibilidad, más el poder lograr articular con la financiera. En una etapa inicial se construirá la primera línea que pretende unir al centro de Cali con Jamundi en menos de una hora. Desde el Club Noel queremos mandarle un mensaje con mucho amor. A padres de familia, docentes y directivos para trabajar en una cultura por el uso adecuado y responsable de la pólvora. El manejo de los juegos pirotécnicos es solo para expertos. Las lesiones por pólvora dejan marcas para toda la vida. Permitamos que nuestros niños vallecaucanos sueñen que tengan en sus manos un libro y no pólvora. No usemos pólvora por nuestros animales domésticos y especialmente por nuestra fauna silvestre. Tengamos un fin de año 2019 con cero quemados por pólvora. Queridos vallecaucanos, quiero invitarlos a que hoy estemos juntos en un solo esfuerzo. Evitar este año niñas y niños quemados, jóvenes lesionados y familias afectadas con el uso de la pólvora. El valle hoy se une para que todas las fiestas se hagan en paz, con alegría y sin pólvora. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. En Autosuperior Chevrolet lo tienes todo. Somos el concesionario con el portafolio más completo de vehículos Chevrolet. Con sedes en Cali estratégicamente ubicadas. En el centro diagonal a la Torre de Cali y en el norte bajando el puente de Sameco a 300 metros. Y ahora en nuestro nuevo punto en Chipi Chape Car House. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. ¡Lo que quieras! Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho. 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. En Fortox Security Group lo hacemos todo por tu seguridad. Nuestra misión es generar confianza y aportar a la construcción de un entorno más seguro, para la productividad del país y para la tranquilidad del hogar, la familia y el negocio. Somos Fortox Security Group. ¡Seguro lo hacemos! Banco W, así de simple, así de amable. Escuela Nacional del Deporte, institución única en Colombia, líder en la formación académica en las áreas del deporte, la salud, la rehabilitación y la administración. 35 años aportando profesionales idóneos al deporte colombiano. Institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, educación superior de calidad pensada para ti. No pares de vivir la emoción. Pégale al marcador y gana desde cualquier parte con Wplay.co. Apuestas online. Wplay.co. Autoriza con juegos. Intenalco, educación superior en su moderna sede, ofrece carreras como técnico profesional en gestión empresarial, costos y contabilidad, mercadeo, procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo, importaciones y exportaciones, operaciones logísticas, soldadura, agroforestales, viales y de transporte, informes 350-664-9236 y 304-11-77-536, Intenalco, educación superior. En la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico estamos comprometidos con la educación superior con sentido social y alta calidad. Por ello, todos nuestros programas cuentan con registro calificado vigente, gestión administrativa y financiera, comercio exterior y negocios internacionales, gestión comercial y mercadeo, contabilidad financiera, gestión ambiental, inscripciones abiertas de lunes a sábado, jornada continua, plan de ayudas económicas, Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico. Educación superior. Chontico Millonario, juegue tempranito y cobre rapidito. Lunes a domingo 12 y 59, mediodía. Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Lunes a viernes 6 y 59, sábados 9 y 59, domingos y festivos 7 y 59. Super Chontico, otra oportunidad para ganar. Jueves 9 y 30 de la noche, todo por Telepacífico. Con programas acreditados nacional e internacionalmente y las matrículas más económicas, la Universidad Santiago de Cali se ha consolidado como una institución orientada hacia la excelencia. Estamos comprometidos con el desarrollo del país y con orgullo exaltamos que somos calidad. Somos USC. Si buscas ahorro y variedad, no esperes más. Ven a Cabasa donde todo en frutas y verduras puedes encontrar. Te esperamos todos los miércoles y domingos a partir de las 4 de la tarde para que hagas tus mejores compras. Cabasa, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Si tu bolsillo quieres cuidar, a Cabasa ven a comprar. Cabasa, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Cabasa, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Cabasa, kilómetro 11 vía Cali Candelaria. Hola, mi nombre es John Alex, soy el director de la emisora Tropicana Estera en Cali. Yo soy una persona como usted que todos los días se esfuerza y se levanta por sacar adelante a su familia, por trabajar, por estudiar, por sentirse bien. Gracias a este producto usted me escucha animado todos los días en la radio. ¡Reanímate con Embronad! Una marca a organización ciber. ¡Hagámosle siempre! ¡Hagámosle con Cemento San Marcos! ¡Hagámosle con Cemento San Marcos! La mezcla perfecta, calidad, rendimiento y resistencia. ¡Sí, sí! ¡Hagámosle! San Marcos construye región con pasión y corazón. Con Cemento San Marcos no paras de crecer. ¡Hagámosle! Cuidando el medio ambiente, uniendo a la gente. Cemento San Marcos, puntos más fuertes. Vacaciones en Cancún, Punta Cana, Cuba o en cualquier lugar del mundo. Tiquetes, traslados, asistencia médica, impuestos y todo incluido. Viajes L&M, experiencia aplicada a su servicio. Una cita con Rafa, para pasarla contento. Oye, Pelusa, yo me acordaba de ti, de ese apodo tuyo, porque en la costa cuando los pelados son inquietos le dicen, oye, ese pelado es una pelucita. ¿De dónde nació ese apodo? Exactamente, de ahí mismo. Tenía una vecina que le hizo una camisa de carnaval a mi hermano y le puso con lentejuelas atrás, Pelusa, porque la camisa era llena de flecos. Pero tú sabes que Pelusa le dicen al niño que es travieso. Que es travieso, que es inquieto. Sí, yo era el travieso de la de la cuadra. Y la vecina un día salió y se puso la mano aquí y dijo, ah, tu hermano no es ningún Pelusa, el Pelusa eres tú, que no, dejas quieto. Entonces de ahí me quedé con el hombre. Los compañeros del colegio. Bueno, ¿y cómo se arma la banda Caramba? Bueno, llega el año 2003 y estando yo dirigiendo la orquesta de Maelo Ruiz, empiezo con la inquietud de grabar y grabó un tema que había sido éxito, una salsa que había sido grabada en inglés por un grupo que se llamaba The Latin Soul y el tema se llamaba La Banda. Yo le puse Curramba y la letra estaba en inglés, entonces la letra decía La Banda y yo donde decía La Banda puse Curramba, diciendo que yo había nacido en Barranquilla, inspirado en la vida de mi hermano que se fue 20 años a Nueva York y dejó la novia y todo eso y quería regresar a Barranquilla. Entonces hice una canción así y esa canción se convirtió hasta la fecha de hoy en el himno de Los Barranquilleros que están en el exilio voluntario o involuntario. Pero ¿esa canción fue la primera de La Banda Caramba? Sí, fue la primera, sí. Fue en el año 2003. ¿Año 2003? La cantó Diego Morán y la hicimos en honor a Los Barranquilleros. Pero entonces La Banda Caramba tiene mucho tiempo ya. Sí, sí. Tenemos que contar desde el año 2003 que fue la primera grabación. ¿La segunda cuál fue? La segunda fue en el 2006 que hacemos un tema que se llama Kickapoo Joy Juice, que fue un tema que originalmente lo grabó Charlie Palmieri con Fania, All Star. y nosotros hicimos una versión también en español y luego hicimos una versión de At The Party que también había sido una salsa grabada en inglés y la hicimos en español. Así que estos dos temas que fueron grabados en 2006 forman parte de estas tres canciones que inicialmente abren la puerta al proyecto de Peluza y La Banda Caramba. Al salir de mi país, fortuna vine a buscar, pero entonces comprendí que este no era mi lugar. y mi amor se quedó allí, todo viéndome partir y el cielo de la ciudad, tu nombre empezó a cantar. Currampa, la tierra donde yo nací, currampa allí quiero vivir. Currampa, la tierra donde yo nací, currampa allí quiero vivir. Currampa, la tierra donde yo nací, currampa allí quiero vivir. La nieve de Nueva York aumenta mi depresión, si no puedo regresar se me rompe el corazón. Currampa, la tierra donde yo nací, currampa allí quiero vivir. Currampa, la tierra donde yo nací, currampa allí quiero vivir. Currampa, la tierra donde yo nací, currampa allí quiero vivir. La tierra donde yo nací, la tierra donde yo nací, donde soy feliz, allí quiero vivir, allí yo quiero vivir La tierra donde yo nací, eres cuna de estrellas, la tierra de reterías, Chakira y Sofía que sos tan bellas Dime donde está tu amor, es que su ausencia me está matando, mi vida se está acabando, allí quiero vivir Si no tengo yo tu amor ¡Viva la narquilla! ¡Ay mi tierra va a quitar! ¡Qué maravilla! ¡Donde dejé a mi deuda! ¡Viva la narquilla! ¡Acurran para regresar! ¡Viva la narquilla! ¡Oye bien lo que te encanta! ¡Qué maravilla! ¡Belusa y su venda caramba! De verdad lo que te detenía en mi corazón, goce me sale del corazón y no lo canto con emoción, soy un rampero que vaciló ¡Viva la narquilla! ¡Qué maravilla! ¡La rumba empieza de mar! ¡Viva la narquilla! ¡Aquad lo vac vanishedo! En la traje averages del rancho currampero ¡Viva la narquilla! ¡La cartera encano! ¡Qué maravilla! ¡Y en la 100 yo me quedo! y el aplauso para ustedes que se escuche vaya barranquilla cuántas canciones tienen hasta ahora bueno en ese momento si contamos esas tres canciones son esas tres primero y luego tenemos el álbum del 2012 que es escuela de salsa que tiene tiene 10 canciones ahí van 13 y ahora acabamos de hacer un álbum de nueve canciones va a comenzar el festival de la salsa bailado calilla se preparó para formar el rumbo bailarines van llegando con trajes multicolores a cada día de los barrios van llegando los mejores ya todo el mundo conoce de cali sus bailadores es la escuela de colombia y el mundo les rinde honores ay pero va a comenzar el festival de la salsa bailado calilla se preparó para formar el rumbo la salsa bailado calilla se preparó para que se preparó para COMEX Ya llegó de la salsa el festival Voy a contarte la historia del baile en Cali Para que hagas memoria Ya llegó de la salsa el festival Bailando Huatuzzi con María la Bella Así nació la escuela caleña Ya llegó de la salsa el festival Carabalí bailaba en grupo Y Amparo Arrebatos tenía su truco Música Puesta lo tuyo, baila Rupero Música Puesta lo tuyo, baila Rupero Música Puesta lo tuyo, baila Rupero Música Caramba, banda Caramba Música Baila Rupero Y hoy el mulato es el primero Baila Rupero Mis latinos campeones Mira por el mundo entero Baila Rupero Es un delirio caballero Baila Rupero Que nunca para el festival Baila Rupero De la salsa Baila Rupero Cali Capital Mundial de la Salsa Baila Rupero Baila Rupero Baila Rupero Música Baila Rupero Baila Rupero Baila Rupero Baila Rupero Para los adultos que tenemos En jornada nocturna De 60 años Entonces es una gran obra Que estaba esperando La comunidad cardenalicia Es un comedor Y una infraestructura En el colegio Cárdenas centro Porque no tenían comedor Y tienen muchos niños Más de mil muchachos En las diferentes jornadas Ya está que se termina la obra Esta es una obra Que el alcalde mandó a construir Nos va a gustar mucho Porque hay más espacio Y vamos a poder disfrutar De un nuevo restaurante Le doy gracias al alcalde Por este restaurante escolar Porque vamos a tener mucho espacio 151 años Vamos para los 152 Entonces es un gran regalo Que vamos a tener Por Palmira Cuál es la pena Hacer un préstamo Para ti era un dolor de cabeza Ya no te preocupes Que la cosa está resuelta El Banco W Te lo tiene sin problema Créditos para micros Y pequeñas empresas A-E-I-O-U El Banco W Banco W Así de simple Así de amable La Escuela Nacional Del Deporte Institución Universitaria Único en su género Apuesta en grande Por la acreditación De alta calidad De sus programas Profesionales En deporte y fisioterapia 35 años De investigación En las ciencias del deporte Y la salud Formando deportistas De alto rendimiento Escuela Nacional Del Deporte Formación profesional Que marca la diferencia Gracias al alcalde Carlos Alberto Bejarano Jumbo es presente Y futuro para Colombia Jumbo progresa Y es territorio De oportunidades Para su gente Jumbo Capital industrial De Colombia DATEXA Somos una empresa De la organización De Lima Con más de 28 años De experiencia Diseñamos y brindamos soporte A soluciones tecnológicas integrales Para optimizar la eficiencia De procesos empresariales Marcas líderes Y un equipo de expertos Respaldan nuestros productos Y servicios Somos Más que tecnología Somos DATEXA Descubre los días especiales En supermercados Cañaveral Descuentos todos los lunes Con la isla de remates Un día con toda la frescura En miércoles de finca Los productos del campo A un mejor precio Un día especial Es ofrecerte lo que necesitas Para un fin de semana Con mucha emoción Viernes de fiesta Todo lo que necesitas Para tu celebración Días especiales Supermercados Cañaveral Tiene todo para su hogar Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona Excursiones al Golfo de Morrosquillo Visitas a Medellín, Tolú, Isla Múcura, Tintipán y Coveñas Viajes L&M Experiencia aplicada a su servicio Tía, ¿por qué tú casi no te enfermas? Ah, porque es que yo me cuido mi amor La alimentación Además uso de productos naturales Yo no voy a esas EPS Yo voy a sitios importantes como Nativos Que es uno de los centros naturistas más importantes del país ¿Sabes quién me recomendó? La vieja La vieja Esa patichueca Esa vieja pendeja Me recomendó Castigoleno No lo dudes más Y es de Nativos Gracias vieja chacruda Jeje Castigoleno Nativos Centro de Medicina Natural Una cita con Rafa Para pasarla contento Bueno, Álvaro Cabarcas Pelusa Ha sido muy interesante Ya a los televidentes Me imagino que les ha gustado todos estos videos Que les hemos presentado con la presentación de Pelusa Esperamos que la banda Caramba Siga su curso Sea gigante Como se agigantó Nietzsche Con aquel Lompley Que tú dices Que se abría de las dos formas Sí señor Y que la banda Caramba ¿Qué futuro tiene la banda Caramba? ¿Hacia dónde quiere Pelusa encaminarla? Ok, hasta este momento hemos hablado De los inicios de la banda Caramba Y hemos hablado también Del primer álbum de la banda Caramba No hemos hablado del segundo álbum Que es el álbum en el que estamos en este momento De ese álbum se desprenden tres sencillos Uno se llama Me Enamoré Que lo cantó Alex Torres Antes de irse para el grupo Nietzsche Luego hice Baila Conmigo Que lo canta mi actual cantante Sandro Fernando Barragán Luego de eso hicimos el otro featuring Que lo hizo Germán Olivera con mi orquesta Germán Olivera es el cantante de señores de La orquesta de Eddie Palmieri Es todo un sonero El sonero del siglo XXI Mi gran amigo a quien le agradezco La participación en mi álbum Que le dio mucho brillo Y el cuarto sencillo Tengo el honor de hacerlo Con una de las leyendas vivas de la salsa El señor Andy Montañez El niño de tras talleres Y la canción se llama Se Acabó Y ya se encuentra sonando En la emisora más importante De la salsa a nivel del mundo Bueno muchos éxitos te deseo Gracias Rafa Pelusa con la banda caramba A mi me gusta ese nombre Es chevilísimo Además porque es sonoro Es sonoro La banda caramba Espectacular La que manda Oh que bueno La banda caramba La que manda La que manda Sí señor Pelusa muchas gracias Gracias a ti Rafa Y te deseo muchos éxitos Gracias a ti Rafa Como siempre por abrirme las puertas De tu linda casa Por abrirme las puertas De tu programa Para saludar a todos los oyentes Y a todos los televidentes Especialmente a ese público salsero Que siempre nos sigue Acuérdense que en Colombia Muchos artistas necesitan de su apoyo Y agradecemos estos espacios Y estas tribunas Como la de Rafa Para que siempre tengamos la oportunidad De conversar con ustedes Y comentarles lo que estamos haciendo Los músicos siempre estamos evolucionando Estudiando Trabajando sobre diferentes cosas Y son ustedes la principal inspiración Que tenemos para hacer nuestros trabajos Así que nada Con las gracias para ti Y a los muchachos Por la invitación Y escúcheme también Hay una emisora aquí Que está poniendo el tema El tema se acabó La emisora se llama Click Latino 99.5 Escúchala Ahí puedes escuchar Se acabó de Pelusa y la Banda Caramba Con Andy Montaño Y a ustedes amigos televidentes Solo me resta invitarlos Al próximo fin de semana Para que estemos nuevamente En una cita con Rafa Chao Los quiero mucho Chao Se habla Andy Montaño Para que estén pendientes De los nuevos de Pelusa Y la Banda Caramba Esto es Andy Montaño y Pelusa Nada más Ahí estamos No te olvides Tengo una cita con Rafa Pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa Para pasarla contento Cita de corte, cultura en general La moda también se le exige mucho más Preguntas y respuestas algo sensacional Humor y entrevistas lo voy a disfrutar Una cita con Rafa Para pasarla contento